Musica Llegamos a la habitación de casualidad Y con un par de besos cae la cama rendida A veces me sobra hasta la luz Porque tu cuerpo quien brilla Y a veces me haces temblar tú Me dice, oh, mon amour Ese truco ya me lo sé Porque no bajas un poco al sur Y me lo repites Me dice, oh, mon amour Ese truco ya me lo sé Porque no bajas un poco al sur Y me lo repites Oh, mon amour Yo no sé lo que te entra Pa' qué tú me pagues francés Ya no sé si estoy entrando Saliendo de ti, te lo aviso Oh, la, la Que dices si vamos por una más Pero estaba en el sofá Oh, la, la, eh Oh, la, la, eh Oh, la, la Me dice, oh, mon amour Ese truco ya me lo sé Porque no bajas un poco al sur Y me lo repites Me dice, oh, mon amour Ese truco ya me lo sé Porque no bajas un poco al sur Y me lo repites Y no se conforma Puga rompe las normas Porque queda más empate Solo quiere el jaque más Que me, ma, que me mate Y no se conforma Puga rompe las normas Porque queda más empate Solo quiere el jaque más Que me, ma, que me mate Porque tu cuerpo quien brilla Y a veces me haces temblar tú Me dice, oh, mon amour Ese truco ya me lo sé Porque no bajas un poco al sur Y me lo repites Me dice, oh, mon amour Ese truco ya me lo sé Porque no bajas un poco al sur Y me lo repites Oh, mon amour Yo no sé lo que te entra Pa' que tú me pague de francés Oh, mon amour Yo no sé lo que te entra Pa' que tú me pague de francés Yeah Rosa, no Dino Record Oh, mon amour Conluy Hey